El sur no le podía ganar al norte. No le podía ganar al norte. Nosotros fuimos a jugar contra la Juve, a Torino, y le metimos seis. ¿Sabés lo que es que un equipo del sur le meta seis al abogado Agnelli? El tema es cuándo lo sacamos del mundial. Ahí se comieron la gallina más grande de la historia. Porque Matarrece, otro mafioso, el presidente de la Federación Italiana, ya tenía arreglada la final. Alemania, Italia. Ahí fue cuando pasó todo lo que pasó. Después me dio el doping a mí, le dio el doping a Canigia. Pero después no hubo nadie más. El fútbol italiano, salvo Maradona y Canigia, nadie toma un genial.